Encima, autor de golazos, por ejemplo, contra Barracas fue de taco. El de ayer, la verdad, que fue de pirueta. Fue espectacular, porque aparte se la pone arriba al arquero. Muy difícil de atajar. Aparte de pelota parada. Pero es un tipo que se la banca, ¿eh? Es un tipo que también quiere apostar en el juego. Pivotea muchísimo. Lo que me gusta, las condiciones que tiene, que es un tipo que no se cansa, ¿no? Que va a chocar todas. A veces, por momentos, parece un autito chocador. Que son las características de los nueve de ahora. Sobre todo cuando tenés que jugar, por ejemplo, una pelota dividida. O inclusive a la segunda pelota. Que a veces en Boca esto pasa. Pero la verdad, tiene muy buenas condiciones. Y sobre todo, muy bueno a la hora de la definición, ¿no? O sea, que es algo que Boca también en los últimos tiempos estaba fallando. Que era justamente la eficacia, Daru. Así que, muy bien por él. Un grandísimo presente. Que además, ayer, de convertir gol, también generó la asistencia en el segundo gol. Que fue, creo que, más en contra, más de Boca. Pero muy bien a la hora de atacar, ¿no? De buscar los espacios, de generar las diagonales. Todo lo que tiene que hacer un nueve. Y otra cosa muy importante, que también estamos teniendo acá en Abemu. La renovación de energía, maestro. Ya los nueve que vos dijiste no iban. Estaba el Norby Briasco, que también te cuento, porque hay algunos que no saben esto. Fue cedido como opción a préstamo y se va a jugar a Gimnasia de la Plata, ¿eh? Va a seguir su camino. Le mandamos un saludo enorme al Norby. Lamentablemente, sí, totalmente. Lamentablemente, las lesiones no permitieron dar su esplendor en Boca. Lo tuvimos mucho tiempo para presentar, digamos, y tratarlo de utilizar. Pero la verdad que está bueno haberle buscado un club y que también el jugador tenga rodaje, ¿no? Pipa Benedetto ya fuera, te cuento. Hay novedades. Lo quiere el Flamengo, Daro. Esa es la bomba del día, ¿eh? Darío Benedetto aparentemente está cerca de jugar en el Flamengo. Cerca, digo, porque... Hoy no tiene club, ¿no? O sea, está libre, está en su casa. Pero, no, no. Hoy está en condición de libre, claro. Rescindió el contrato con Boca, de común acuerdo, pero en realidad lo obligaron a retirarse. Si no, lo retiraban. No, de común acuerdo, si él no jugaba tampoco. No, por eso, por eso. Pero digo... La verdad que para él la mañana será triste, Cérico. Y las noches alegres. Sí, totalmente. Y llegaba tarde. No, no, en serio. Me parece que si sacando el tema de la joda, que es un tipo que tiene ese problema, me parece que cualquier equipo quisiera tenerlo y es un delantero que tiene muchísimas condiciones. Yo creo que lo agobió el mundo Boca y lo desesperó. Inclusive su segunda vuelta fue espantosa. Desde declaraciones, desde hechos con jugadores, con compañeros, desde no querer concentrar a vísperas de un partido tan importante como los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí separando y sacando todo lo que tiene que ver con la delantera de Boca. Pero un partido que nos llevó puesto en el primer tiempo San Lorenzo. Si vos ves después el highlight, vas a ver que el primer tiempo fue un empanto de Boca. Analicemos un poquito el partido. ¿A vos te parece que mereció más San Lorenzo? ¡Genial! ¡Gracias!